A través de una conversación con los directivos de TELAN, podamos establecer un mecanismo de cooperación, de intercambio y de posibilidades de informar las principales novedades respecto a lo que acontece en nuestro país, como si también puede reflejar a través de nuestra agencia noticiosa y PEPARaguay todo lo que sucede acá en Argentina. Como si también la posibilidad de difundir todas las actividades de nuestra embajada, de la colectividad, en el marco de nuestro bicentenario este año. Red Pública, que es un semanario lanzado, editado por la Secretaría de Información Pública en nuestro país, la SICON, y que llega a mil ejemplares acá a la Argentina, en nuestra embajada, a partir del cual distribuimos a entidades paraguayas y organismos oficiales argentinos, y donde un poco refleja las actividades del gobierno y los principales acontecimientos políticos, sociales, culturales de nuestro país, y también de la Argentina. La naturaleza del encuentro con el embajador paraguayo tiene que ver con dar continuidad a una serie de contactos que estamos haciendo en el plano regional para articular los esfuerzos de más y mejor comunicación para nuestros pueblos. En ese sentido, nos había manifestado en su momento el Secretario de Información Pública del Paraguay, Augusto Dos Santos, la intención de que pudiésemos colaborar en difundir sobre un periódico que ellos están distribuyendo aquí en la región para que la comunidad paraguaya que reside en la República Argentina y que es tan numerosa, pueda tener información sobre lo que está aconteciendo en su país. De tal suerte que nuestra intención es poder avisar todas las semanas, cada vez que Red Pública está a disposición de los ciudadanos paraguayos, que este material ya está a disposición y cuál es su contenido. Asimismo, también hemos establecido avanzar en la firma de un acuerdo que nos permita el intercambio de materiales entre los que produce la embajada a través de su sitio web y su cobertura periodística y los materiales que produce la agencia TELAN. Estamos trabajando hace ya bastante tiempo con IP, la agencia paraguaya. Ya existe un convenio que establece la reciprocidad entre ambas agencias. Gracias. 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 Gracias.